En la mayoría de los casos, el déficit de confianza tiene mucho que ver con que tú internamente dijiste quiero hacer esto, debo hacer esto, voy a hacer esto, y no tuviste la capacidad o no lo hiciste. No es que no tuviste la capacidad, es que simplemente decidiste no hacerlo. No tiene nada que ver con las metas, no tiene nada que ver con a fallar o ser exitoso. Tiene que ver con haberlo intentado, tiene que ver con haberlo hecho.